Le pinté un cuatro al coyote y me fui para la sierra El coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra No conocí de este niño, fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones se sabían lo que intentaba Porque cantaba canciones, peleando con su guitarra Aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo, le gustó mi María Elena Pero yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella Cuando bajé de la sierra, me encaré con el coyote Y abrazando a María Elena, le dije ya, tiene nombre Porque la ermita sagrada, nos casó el cura del monte Él agachó la cabeza y se fue cobardemente Pero como era coyote, se devolvió de repente Él me buscaba a la espalda, pero yo le hallé la frente Coyote, coyote, coyote altivo, que no respetas de amores Pudiendo ser buen amigo, que mataron tus traiciones Coyote, 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 coy